Kiko Rodríguez Con amor Haciendo historia Hallé una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi válida y ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Ella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con toda el alma Recupero el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Me fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañe De aquella flor ahora el dueño soy yo He prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Y si te vas Sabe que te encuentro En 809 De aquella flor Surgieron tantas cosas Surgieron tantas cosas Nació el amor Y en el camino de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor ahora el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya Me fui poniendo un poquito de amor Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor ahora el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya No No